bueno pues ya lo tenemos aquí este es el iphone se 2022 y si es muy 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 parecido a este otro de aquí que es la anterior generación del iphone se de hecho por detrás no sabréis decirme cuál es cuál porque básicamente esta nueva generación tiene color rojo blanco y negro que es el mismo que teníamos en su día en el iphone 8 cuyo diseño pues tenemos todavía como vigente porque es exactamente el mismo que tenemos ahora mismo entre entre manos es un móvil que recibimos ayer que no hemos podido trastear mucho todavía ya tenemos la sim metida para probarlo pero te recuerdo que estamos probando el xiaomi 12 pro que tendréis el análisis seguramente mañana o pasado mañana lo que sí hemos podido hacer es un unboxing que bueno la verdad es que no tiene mucho misterio el unboxing de este iphone se básicamente apple pues también se ha sumado a esa reducción de costes en esta gama y aunque es la más barata pues no tenemos cargador en la caja tenemos el teléfono con un plástico que no es el mismo que viene en los iphone mayores en el iphone 12 en el iphone 13 y es que en el iphone 12 y 13 pues teníamos solo un plástico blanco en la pantalla aquí tenemos un plástico transparente que recubre todo el dispositivo más allá de eso no tenemos mucho más en este tenemos el cable de carga usb c a lightning y luego tenemos pues la típica cajita en la que tenemos la herramienta para sacar y meter la sim y además la etiqueta de producto red porque este móvil pues este color rojo tiene aquí en la base pues esa esa distinción de producto red es un móvil que aunque ya te digo que no he podido probar demasiado a mí me gusta mucho el diseño porque en la mano es súper cómodo es muy compacto no pesa me parece muy bonito pero claro con lo poco que lo he podido probar es que la pantalla pues se hace muy pequeña 4 con 7 pulgadas una resolución que no es ni full hd es resolución retina que eso apple pues te garantiza un poco que no vas a distinguir los píxeles y la densidad de píxeles es buena para el tamaño de panel que tenemos aquí pero para jugar se me hace un poco escasa para ver contenido también es un poquito escasita es cierto que el contenido ocupa todo el panel pero más allá de eso es la única cosa buena que le veo a esta pantalla aunque ya te digo que tengo que probarlo y en unos cinco o seis días os traeré bueno te traeré mis impresiones en mi análisis de este iphone se 2022 por lo demás no he podido hacer fotografías no he podido hacer demasiadas cosas porque con esta calima que ha tenido españa prácticamente con un filtro sepia pues el balance de blancos no se lleva demasiado bien con las fotos en exterior he hecho alguna foto en interior y me gusta el nivel pero al final pues no tenemos uno de los sensores nuevos no tenemos todas las herramientas no tenemos el modo cinematográfico de los iphone 13 pro por ejemplo y algo que sí tenemos heredado de esos iphone 13 son los modos de imagen el iphone tiene tiende a tener un procesado de imágenes bastante natural en el modo estándar pero además como te contamos en la review del iphone 13 pro tenemos un modo vivo que se asemeja mucho a lo que consigue samsung con su procesado un modo más contrastado que es más parecido a lo que hace los google pixel con su con su con su magia de procesado y es algo que me gusta muchísimo yo tengo el modo contraste por por estándar en el teléfono y me encantan las fotos que salen con ese modo pero ya te digo que hay que probarlo igual que hay que probar el vídeo me parece que tiene una muy buena estabilización y sobre todo un enfoque muy reactivo lo he podido probar solamente aquí en la mesa de trabajo porque ya digo es imposible salir a la calle hacer un trabajo decente de fotografía o videografía y me gusta muchísimo muchísimo el enfoque que tiene ese teléfono seguramente es el teléfono de este precio incluso un poquito más caro hay teléfonos que graban vídeo peor que este iphone s potencia la que quieras una cámara que se va a defender y que es muy point and shoot también me parece súper bien tamaño y diseño con materiales como el cristal en la trasera y el aluminio en los bordes genial pero hay que ver la batería hay que ver bueno pues en el día a día qué tan cómoda es esta pantalla lo que sí me gusta eso te lo tengo que reconocer es touch id funciona ahora funciona muy bien y ya he pagado en algún comercio con touch id y mola bastante porque los usuarios de iphone ya sabéis aunque ayer ya llegó la actualización de ellos que permite utilizar face id con mascarilla que teníais que estar bajando la mascarilla poniendo el código pues con este móvil lo bueno es eso touch id funciona con pago móvil y no hay que bajarse mascarilla ni nada evidentemente no hay reconocimiento facial pero bueno pues estas son nuestras primerísimas impresiones más con las impresiones era una pues es una ligerísima opinión tras muy pocas horas de uso y sobre todo lo que quería era mostraros el unboxing y jolines lo bonito que es este color me encanta me encanta este 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 color para el iphone creo que es un poquito más oscuro que el iphone s produ red anterior pero bueno es muy bonito esto es totalmente subjetivo pero bueno como te digo esto son pues un vídeo para que veas que tenemos el teléfono para que veas lo que viene en la caja aunque no hay mucho misterio y para decirte que en un día más o menos en cuanto terminemos con el xiaomi 12 ya me pongo con este iphone s 2022 para contarte lo bueno lo malo lo que me gusta mucho lo que es totalmente subjetivo lo que no me gusta nada y para que tengas pues todas las opiniones si quieres comprar este nuevo teléfono así que nada muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo chao